muy buenas que hay people estamos acá en un vídeo de monster legend y antes que nada aprovecho para decirles que este vídeo lo estoy grabando detrás del vídeo anterior del que van a ver o vieron ya antes de éste el de los cofres y decirles que en el vídeo anterior que lo puedo notar ahora dije que no se veía el contador digo antes de que me lo pongan en los comentarios dicta si se ve el contador bueno en la primera grabación que hice no sé por qué el contador de tiempo no se veía y ahora se ve ni idea pero bueno otra cosilla también que quiero destacar si no vieron el otro vídeo los recomiendo que vayan a verlo el de los cofres porque ahí habló un poquito de grabadores de pantalla y algo que quiero destacar yo no sé si es porque estoy grabando a menos fps no y a menos calidad que creo que no se nota porque acabo de ver el vídeo en la tele y se me ve bien con una tele de 50 pulgadas se me ve bien obviamente no está todavía pasado por youtube cuando lo pase por youtube que se le baja un poco más la calidad veremos pero creo que se ve bien el archivo pesa mucho menos o sea que se procesa mucho más rápido y otra cosilla es que claro como el otro grabador el largo archivos muy pesados a la hora de meterlos en el editor se toma su tiempo recuerda que yo siempre grababa fragmentos de 10 minutos para que no tarde mucho en procesar luego a la hora de meterlo en el editor pues este un vídeo del tirón que fue el que grabé la otra vez antes que éste del tirón de 25 minutos lo subió en 0, lo mismo que una foto me parece genial yo no sé si es por el formato en el cual el grabador de pantalla larga el archivo que no sabría decirlo porque tampoco sé tanto del tema pero si a la hora de editarlo fue muchísimo muchísimo más rápido entonces eso es algo a tener en cuenta ustedes van a ir recopilando la información que yo les voy dejando de los dos editores a lo largo de los vídeos y elegirán ustedes cuál usar entonces aquí tenemos otras decisiones que vamos a tomar en este vídeo porque porque vamos a hacer la review de flamerion no y obviamente yo ya he hecho como hago siempre un pre análisis con mi libreta de este monstruo lo vamos a colocar ya que se ve extremadamente tierno o sea no no me van a decir que no se ve muy tierno con su cuchillito ahí que es muy tierno y dios es tremendo a ver vamos a ver qué onda con el especial hoy en el especial llama un montón de flamerions más más tiernos todavía es como un ataque todo tierno entonces decirles es muy particular este monstruo está ope si está ope es lo que todos dicen está ope está tan ope es particular es eso es lo que lo que vamos a ver en este vídeo es muy tierno es demasiado tierno chiquito así que vamos a agarrar y vamos a ponerle un nombre no le vamos a poner don tierno no mentira no sólo es la media ni de mierda no sólo es la media pues te saben que yo estoy así de original la me y nuestro taguete ahí perfecto es que de verdad no lo puedo creer que sea tan tierno encima tiene como una especie de obturador en la uo se les parte a la madre ese pájaro y una especie de obturador en el ojo bueno que vamos a ver de este monstruo bueno que primero tiene un rasgo pasivo de la puta hostia pero bueno fuera esto vamos a empezar a subirlo de nivel y vamos a ir viendo un poquito el tema de sus habilidades es muy difícil ya les digo es muy difícil elegir un set elegir una google para este monstruo es muy difícil y van a ver un montón de factores que ustedes van a tener que tener en cuenta entonces yo ahora voy a hacer una build no para mí o sea y les voy a dar mi recomendación de los ataques ya ustedes van a elegir porque este no es el típico monstruo es más o menos menos como timero no obviamente que tienen muchos ataques buenos y eso ya va a depender de lo que ustedes quieran tenemos aquí alta temperatura que este es uno de los que vamos a hablar ahora entonces vamos a empezar diciendo que este monstruo es un atacante en toda regla o sea tiene 3542 de potencia que eso es mucho esto es vendría a ser hechizo pírico lo vamos a poner acá y cuál es el tema no cuál es el tema que ustedes dirán dicta pero si tiene un rasgo pasivo de la puta hostia tiene ataques grupales muy fuertes es la puta hostia el monstruo no en general pero no tiene una pega que yo no sé la verdad si muchos lo habrán notado a la hora de decir que está golpe porque vamos si está o p pero tiene esta pega que es muy importante que ustedes la vayan teniendo en cuenta voy a poner esto aquí ya me van a querer asesinar me van a decir está que está en recuperaciones desactivadas con turno extra ya les voy a dar mi opinión sobre eso voy a poner este texto aquí y lo que vamos a hacer ahora nos estaría faltando un grupal que nos debería de salir ahora mismo aquí en nivel 50 y aquí ya vamos a hablar un poco vamos a hablar perfecto un grupal entonces qué es lo que tenemos por un lado por un lado vamos a hablar del ataque este que es el que tiene todo el hype no aquí todas las habilidades en recuperación se activan y gana un turno extra este ataque cuando tú lo lees dices madre mía esto está genial porque no tengo ninguna habilidad para usar tengo todas las habilidades en cooldown tiro este ataque y luego vuelvo a atacar en lo primero que se te viene a la mente yo lo sé es lo primero que se me viene a la mente a mí cuando yo lo leí pero qué pasa supongamos supongamos que arrancamos la pelea no voy a traerme aquí un bolígrafo arrancamos la pelea como dios manda no sea haciendo un grupal de 40 cualquiera de los dos vamos a poner el que da lava pegajosa no hacemos el grupal que da lava pegajosa y lo que no vemos no es que ese grupal consume 55 de energía estamos 55 de energía perfecto en el siguiente turno ya decidimos si hacemos el máximo daño que es el ataque se llama así un individual de 80% o si hacemos otro grupal de 40% con quemadura el individual gasta 50 y el grupal gasta 45 así que vamos a poner 45 porque yo soy más de hacer ataques grupales tenemos 45 a todo esto a todo esto hemos gastado lo que vendría a ser 100 de energía no y recuerden que los monstruos estos tienen 140 entonces este ataque que ustedes pueden ver aquí que nos da yo no sé a ver si yo creo que lo están viendo pero por las dudas no podemos ver aquí gasta 50 no como como se supone que quito eso ahí está perfecto sigue grabando esto sí estoy indagando todavía aprendiendo a usar el grado estaríamos ya ahí gastando los 140 entonces de que nos serviría recuperar no los cooldowns si no tendríamos energía este ataque para hacer de verdad op tendría que dar energía no o tal vez no tendría que dar el turno extra no porque vamos es muy raro que te maten a un monstruo con artefacto un estado negativo no te van a poner ni nada entonces en vez de dar el turno extra tal vez debería dar energía si dice energía nosotros gastaríamos 100 luego tiraríamos este ataque que nos quedaríamos en cero pero al al siguiente tendríamos de nuevo energía eso estaría buenísimo como les digo no tendríamos el turno extra para que esté op op tendría que tener turno extra y más energía pero bueno obviamente eso ya es mucho pedir entonces por este motivo yo creo que este ataque es puro humo sinceramente o sea tú lo ves y dices está muy bueno pero cuando te pones a analizar estas cosas resulta que ya no está tan bueno por eso mismo yo no lo voy a dejar entonces que tenemos aparte de eso que tenemos aparte de eso podemos ver que la tenemos aquí una especie de combo de pasión lo que se llama el combo de pasión que podemos tirar este grupal no que nos da la pedajosa la pedajosa como pueden ver hace que los enemigos se vuelvan débiles ante el tipo fuego pero qué pasa el otro grupal no es de tipo fuego o sea de que no estaríamos sacando más daño si el individual si el individual pero no el grupal que es cuando realmente se aprecia entonces vamos de todas formas este grupal no hachazo pírico es de 40% o sea que es un grupal fuerte independientemente del estado negativo que aplique pero les digo es más humo o sea es más humo en toda la puta cara porque es lo que yo les estoy diciendo sólo nos serviría si quisiésemos hacer luego máximo daño que obviamente no si tenemos un ataque de 80% y le sumamos que nunca sé bien si es 50% u 80% pero pongamos 50% tendríamos un ataque de 120% casi un ataque potente potente pero no nos serviría para el grupal entonces eso también tendríamos que tenerlo en cuenta yo todavía estoy entre quito este ataque no vamos es que a mí me gusta tener dos grupales pero ustedes wow tenemos la sección de las reliquias eso no lo había visto y toqué toqué por tocar y no tuve que haber tocado no tuve que haber tocado volvemos acá hacemos un rebobination aquí perfecto volví a tocar las reliquias que pero que es un normal no sé la verdad al momento de ahora si cambiaré este ataque por este este es un individual del 30% pero que causa dos estados negativos está bastante bien es un grupal flojito lo compensa el hecho de que el monstruo tiene mucha fuerza entonces con la quemadura y el sangrado estaríamos sacando 30% más los 15 de la quemadura más los 10 del sangrado si no me equivoco el sangrado son 10 no 20 wow ah no lo que se reduce es el poder bueno creo que de daño hace un 10% entonces ahí pues ya sería un poquito más fuerte porque es lo que yo les digo tener un grupal si lo van a usar en plan grupal de daño perfecto pero si se van a querer fiar del estado negativo a menos de que lleven otro monstruo de fuego porque vamos este monstruo que quede claro que no es de fuego este es un monstruo de metal entonces si podríamos usarlo en una formación porque este monstruo no va a ser por ejemplo débil ante ataques de agua entonces si podríamos usarlo en una formación junto con un atacante con otro atacante de fuego el tema es que yo no llevo dos atacantes entonces ahí pues como les digo tendrían que ya ir evaluándolo ustedes aquí tenemos máximo lanzallama que este es un ataque de 0 de daño ustedes dirán dicta un ataque de 0 de daño en un monstruo que es atacante o sea no es un monstruo de efecto es un monstruo atacante porque le dejas un monstruo de 0 de daño pues a mí me parece que este ataque por ejemplo para un tanque por más que no le haga daño el ataque mismo que le clave tres efectos negativos que de encima dígase de paso sangrado y combustión no tienen todavía pasiva que sea inmune a esos efectos se los va a aplicar seguro entonces yo lo veo rentable como les digo esta es mi opinión y la build de este monstruo va a ser muy controversial porque ustedes van a tener que saber elegir como se ajusta a sus necesidades mi recomendación si ustedes tienen un buen monstruo de efectos que yo seguramente ahora a la hora de hacer los ataques pvp los haga con demais yo le pondría solamente los ataques que tiene daño no le quitaría o sea no le pondría este y en vez de este en vez de máximo lanzallamas le dejaría el que este alta temperatura le dejaría alta temperatura que ustedes dicen 30% de daño es poco pero todo va sumando luego no tiene la verdad otro ataque que valga la pena como pueden ver esto tiene 50% no es la verdad ninguna joya entonces para repasar si tienen un buen monstruo de efectos dígase demais dígase samael alguien que le adelante el turno y le dé doble daño porque vamos a este monstruo le vamos a poner dos runas de fuerza y una de velocidad grupal o sea va a ser un atacante nato del que necesita un monstruo de efectos si o si porque los atacantes están los que necesitan un monstruo de efectos que en este caso sería este o los atacantes que pueden darse maña por sí mismo que llevan dos de velocidad y una de fuerza entonces la cuestión es esta que ahora peren 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 que ahora que lo estoy pensando y ustedes dirán dicta son normal como no te diste cuenta antes tiene rasguar de facto no le estaría dando doble daño ahora que lo pienso eso es algo a tener en cuenta vamos a probarlo ahora pero ya me la veo venir que no le voy a dar doble daño y eso la verdad que cambia un poco la estrategia no sé ahora cómo voy a dejar yo a este monstruo yo ya les estoy dando la reseña de los poderes pero no sé cómo yo lo voy a dejar no sé qué tanto lo voy a usar y estoy viendo que me la bajo un montón ese tema de que no le puedo dar doble daño de momento esta es la build que yo tenía en la libreta y es la build que yo voy a usar en su defecto cuando si en algún momento lo subo de rango si en algún momento no sé puedo cambiar los poderes se los cambiaré pero de momento lo voy a dejar así hagamos un repaso tenemos un individual con tres turnos de cooldown es mucho para un individual pero el individual es de 80% un individual muy fuerte luego tenemos hachazo pírico un grupal de 40% con lava pegajosa que lo que hace lava pegajosa es hacer a los enemigos débiles ante el fuego y tiene también tres turnos de cooldown luego tenemos máxima quemadura que es un grupal del 40% con tres turnos de cooldown que causa quemadura 15% de daño por turno durante tres turnos y tenemos máximo lanzallamas que puede quemar, combustionar y provocar sangrado opa, opa, esto dice a todos los enemigos, bueno, este ataque no se lo saco ahora lo vamos a probar, claro que el ataque dice a un enemigo aquí arriba pero aquí abajo dice a todos los objetivos así que eso vamos a ir a probarlo ahora de momento pinta bien, de momento pinta bien porque ahora es lo mismo son dos estados negativos que no tienen pasiva y es a todos los enemigos esto es muy bueno y luego tenemos, vamos que cuando vi la descripción yo dije no puede tener un ataque que se llame violación, esto no, pero bueno si tiene un ataque que se llama violación de primera ley que es un grupal del 70% un grupal del 70% atentos y tiene la posibilidad de quemar, sangrar y combustionar o sea nosotros tiramos este ataque y ganamos la partida con la fuerza que vamos a tener no, más el ataque de por sí que es del 70% y luego estaríamos quitando 15% de la quemadura 15% de la combustión y 10% del sangrado es mucho daño eso, o sea tendríamos 30% 40% en estados durante 3 turnos, o sea que en total no, bueno durante 2 porque la combustión tiene 2 así que vamos a poner durante 2 durante 2 turnos tenemos 80% de daño en estados y 70% de daños en el ataque en sí, es una brutalidad entonces vamos a terminar de subirlo de nivel un poquito a dispararme, me recuerda al viejo este de los 5 toqué de nuevo, perdón, perdón, toqué de nuevo para parar todavía no me hago la idea de que ese botón invisible está ahí, no sé si habrá quedado grabado porque no sé en qué momento lo toqué me di cuenta de suerte, menos mal que no hable mucho pero decía que me recuerda al viejo este de los Simpsons al vaquero, que dispara para arriba está genial, mira, hija y dispara claro, tengo que acostumbrarme a tocar el botón un poquito más abajo porque justamente en el borde, borde, derecho, superior tengo ese botón invisible vamos a seguir subiendo aquí rápido y así la review no se exciende mucho, pero yo creo que vale la pena la verdad tocar todos los aspectos de este monstruo porque vamos, yo creo que un 90% de los jugadores lo estaba esperando y se lo habrá comprado en oferta cuando salió así que y seguimos aquí, perfecto lo tenemos al 100, y como les digo esa es la build que yo le voy a dejar y aquí en las runas le voy a poner dos, como les digo dos de fuerza que, uy, no tengo no tengo ni siquiera tengo runas como para ay, que carajo bueno, miren, les voy a poner unas runas horribles y luego esto yo lo voy a reparar madre mía, le ponen unas runas de nivel 3 es un asesinato ponen las runas de nivel 3 a este monstruo, que horror y le voy a poner esa, ya fue si, total, más que nada queremos probar que los ataques hagan lo que dicen y no tanto el daño en sí y nos vamos a ir al pvb vamos a ir al pvb, que ya aprovechamos que estoy con sopas estoy con sopas, eh, estoy con copas extremadamente bajas, así que me deberían de salir enemigos fáciles, nos vamos a llevar aquí a nuestro amigo Undertaker, para poder revivir al Flamerion, si es que se nos muere a ver, Don Flamerion aquí está, perfecto que chulo, eh, que se ve, que chulo no lo había visto nunca, la verdad eh, que tenemos por aquí bien, tenemos un euros, así que vamos a poder probar, eh, el tema de los estados negativos eh, a ver sigo con el bolira fue en la mano no sé por qué, pero bueno estoy, que con el bolira fue tocando la pantalla del móvil increíble, eh, joy que desperdicio ese filter, la verdad con el daño que hace filter bueno, podemos ver y vamos a lo primero que vamos a hacer es eso, es ver si con las fuerzas del más allá le damos doble daño eh, no no, no le damos doble daño y solamente le adelantamos el turno ojo, y vamos a hacer este ataque que es el individual que se supone que es a todos entonces se lo vamos a tirar a Louros y solamente se lo hace a Louros una mierda, no, una mierda ya podemos ver aquí, le clavo los tres estados eso sí, pero ya podemos ver que tenemos el primer bugazo, no, en la descripción de los ataques de toda la vida eso es algo que, que ya sabemos que es así, le vamos a aplicar ya que estamos aquí pesadilla, no, de pronto como para invocarle más estados todavía y bueno, y vamos a ver que se cae en fish, si nos tira alguno de sus ataques, pues no, un ataque de mierda y hoy, nos sale el especial que más podríamos pedir, no, vamos que más podríamos pedir, la verdad como pueden ver no hace mucho daño, no, porque porque lo tengo con unas runas de mierda pero, ahí vienen todos los flameritos, los flamerionitos o como sea que sea, el diminutivo de flamerion, y bueno, no hace mucho daño pero sí clavo un montón de estados negativos, como les digo obviamente no hace daño porque lo tengo con unas runas horribles ¿qué podemos hacer aquí? vamos a darnos un poco de daño, que sea para Undertaker, obviamente al flamerion no le vamos a dar nada y podemos ver que que se los pule, se los pule vamos, esto es como una especie de ¿cómo es que se llama? la nemesis, Hellfire Hellfire se llama? Lucifer vamos, que te clava estados negativos de los buenos de los que sacan mucho daño esto sí puede ser muy útil vamos a terminar de matar al Ganji y le vamos a dar aquí un palazo, que te juro me encanta creo que lo que más me gusta de Undertaker es el palazo este en toda la cara que te mete es genial es muy bueno bueno, vamos a hacer otro ataque ya pudimos ver que y sacarnos la primera duda que ese ataque no es grupal por más que en la descripción diga que es grupal vamos a ver, se supone que cuando ganemos una partida de PvP tenemos un mínimo de posibilidades de que nos den una reliquia se supone no lo sé la verdad porque en realidad dice que te lo daban en PvP entonces yo no sé si se refiere a eso o se refiere a que aquí en algún momento en vez de dar runas van a dar reliquias una de las dos opciones puede ser tenemos otro Auros y un Voltaic que también nos viene bien porque vamos a ver cómo se comporta Voltaic tanto con su endurecido como con sus turnos extras yo creo que que se va a pegar solo creo yo así que lo mismo le adelantamos el turno no le damos el doble daño pero queremos probar este ataque en Voltaic hola señor Voltaic como ven le clavamos solo la quemadura una porquería la verdad y lo que vamos a hacer ahora es clavarle pesadillas bien, si le acertamos las pesadillas así que yo creo que como mucho va a pegar dos veces y se va a morir ahí nos clava un 20.000 voltios que no nos hace mucho la verdad y aquí debería de morirse el señor Voltaic para tu casa mijo entonces aquí podemos ver 16.000 de daño es mucho para un ataque individual con las runas que tengo es mucho entonces aquí podemos ver lo que yo les digo la lava pegajosa vamos a tirarle vamos a tirarle a la lava pegajosa perfecto los corta así en plan cuchillo macabro es genial y vamos a aplicarle un par de estados negativos más a este muchacho vamos a dejar ahora que hagan su magia como ven ataque dos veces con el flamerion y ya no tengo energía no voy a poder atacarlo de nuevo eso como les digo es algo que tienen que tener en cuenta van a tener que tratar yo les diría que traten de poner las runas de nivel muy alto y de fuerza por eso les digo que usen dos de fuerza y una de velocidad para que cuando ataque va a ser así en plan una especie de tanque cuando ataque haga la mayor cantidad de daño posible lo que voy a hacer es tratar de ir curándome un poquito ya saben que este efecto no le va a aplicar a flamerion pero por lo menos ahora mismo lo que voy a tratar de hacer que es esto me da doble daño me voy a poner doble daño me voy a poner doble daño y en la siguiente le voy a meter el palazo de su vida a ese auros en toda la cara como ven no tengo energía ya me la veía venir obviamente por más que esta potencia hoy tiene 147 que tiene 7 puntos más de energía aún así no hace la diferencia o sea esos 7 puntos más de energía como que de nuevo me quedo sin energía muy rápido como que ahora vamos a meterle un buen palazo o un especial o un especial esta esta review madre mía eh cuando quiero hacer esto en la review de undertaker no sale aquí tenemos el padre especial con con 100% de daño y 50% de daño que le dio de maiz estamos a tope y si hubiese tenido fuego se hubiese muerto y aquí ya no tengo tengo todos los ataques en cooldown y aquí bueno el enemigo no tiene la veajosa o si la tiene todavía malinizado pesadilla no no sé si no se le aplicó directamente no la tiene o si 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 la tiene no la marca acá no lo que tiene que tiene la toxina que le metía de maiz si pero bueno tenemos vamos a darle el ataque como para ver la animación no lo mismo le le erra mira acabo de darme cuenta que que carajo loco es que encima tiene recuperación tengo que matarlo si o si ahora mismo le voy a así le voy a meter un ah no no falló directamente él tenía un escudo madre mía estoy ciego pero no se va a salvar de este palazo en toda la puta cara coma ahí pa 82.000 de da 84 84 no sé cuando 84.000 de daño un palazo en todo el ojo vamos que esta review de Undertaker se está poniendo buena se están llevando todos los aplausos que otra cosa podemos ver no se que no se me ocurre la verdad que otra cosa es probar ya probamos esos ataques la verdad y no es como les digo no es ninguna joya que yo diga bueno no me ha salvado todavía en ningún momento el rasgo pasivo como para que que yo diga que buen rasgo pasivo que tiene o sea vamos a hacer ahora mismo el ataque este que es igual que el otro ahora no es igual que el otro grupal está bueno tiene una animación extra generalmente suelen tener una animación para el grupal y una para el individual y aquí no vemos que tenemos más animaciones eso está muy bueno le clavamos el otro grupal y lo bueno le clavaron los grupales en este orden primero el de fuego y luego el otro es que creo yo que el estado negativo le va a quitar más porque si ahora son débiles al fuego y están quemados vamos digo me parece no lo sé vamos a matar a bueno vamos a quitarle un poco más de daño el griego Sol Lidia a ver si ya lo volví a quemar como por si no estaba lo suficientemente quemado y yo creo que esto ya estaría perfectamente terminado le metí una opción ahí a al Flamerion en todo el ojo vamos a ver si me curo si me curo un poquito total el Alex este va a morir y en los siguientes turnos me voy a ir curando un poco vamos aunque yo creo que ya con el grupal Undertaker está bastante bien con el grupal ahí puesto así que bueno esta ha sido la review de Undertaker de toda ley pero bueno aquí pueden ver un poco como se comporta el monstruo podemos ver y como les digo haciendo un repaso es muy condicional este monstruo va a depender mucho de los monstruos que ustedes tengan dejando de lado la Demise que ya vimos que el daño extra no se lo da si tenemos una Tetis tenemos el mismo efecto si tenemos una Tetis subida de rango y con buenas runas sabemos que si o si vamos a parar al enemigo y que vamos a tener la posibilidad de atacar con el flamerion ya sea tarde o temprano por más que le pongamos una sola runa de velocidad y que encima sea grupal eso es lo que yo recomiendo ustedes pueden o no hacerlo de esa forma o pueden directamente si quieren perdón 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 volví a parar volví a parar no la cosa J32 mensajes del canal les decía que esta es la forma que yo recomiendo de dejarle las dos runas de fuerza y la de velocidad grupal ustedes pueden hacerlo así o no esa es la forma en la que yo lo voy a usar si ustedes quieren pueden dejarme como lo pusieron en los comentarios y podemos debatir un poquito sobre el tema me voy a poner ahora a leer esos comentarios que hay muchos ahí en el canal y bueno y decirles que nada esta ha sido la review la estoy grabando hoy y la voy a subir mañana así que espero que todavía estemos a tiempo para la gente que ya se lo compró y lo puso a eclosionar en el mismo tiempo que yo así que bueno desde aquí poco más que decir sobre el Don Flamerion está muy chulo la verdad así que les dejo ahí un saludo flameriano y poco más que decir la verdad no queda mucho más espero que la review les sirva y los dejo con el panda y el 2 y el 2 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!